Y lo primero que hice fue descargar la app de la radio. Está medio abandonada, ¿qué pasó? Sí, culpa mía, culpa mía. Epa. Mía culpa. Le voy a explicar rapidito a la gente porque esa pregunta es reiterativa. Dale, mientras me fumo, me intento hacer un puchito. Dale, fumate un puchito ahí, mirá. Y voy a dar la cara encima. El tema que teníamos todos los programas de Radio Arca en el Google Drive, pero Google cambió la política, entonces cuando me llegó el mensaje, bien ahí Ivana, tuve que borrar todos los programas de Radio Arca porque no teníamos espacio. Porque nos bajaron la cantidad de espacio disponible. Entonces tuve que descargar todos los programas de Radio Arca y los tengo que subir todos a una nueva plataforma que ya tengo, OneDrive, y ahí lo tengo que compartir con el Chaskis para que lo suba. A mí no me llegó el memo de eso. Es porque vos no. Y te agradezco. Te lo estoy diciendo ahora y te lo estoy comunicando en conjunto a la gente. Próximamente.